Admitámoslo, si cuando vemos una lluvia de estrellas en realidad viésemos una lluvia de meteoritos, nos llevaríamos un mal rato. Si quieres saber si la noche se presenta romántica o más bien apocalíptica, toma nota. Pues bueno, realmente lo que la gente no sabe es la diferencia que hay entre lo que se llama meteoroide, que es la partícula que va por el espacio. Esa partícula puede llegar a impactar o a entrar en la atmósfera terrestre, entonces lo que tenemos es un meteoro, vulgarmente conocido como estrella fugaz, y si esa partícula era lo suficientemente grande como para sobrevivir a esa fricción con la atmósfera, no se quema, no se volatiliza, entonces lo que podemos recoger en tierra es lo que se llama un meteorito, esa piedra que podemos llevar al laboratorio y analizarla, que literalmente es un material extraterrestre, es un material que puede ser de otro planeta, conocemos meteoritos de Marte, de la Luna, o incluso podría ser un resto de algún asteroide.